Espero que estéis bien, vamos a sacar a ver tres mensajes de los ángeles del amor vamos a ver qué nos quieren decir, qué nos deparan para este fin de semana y si hace falta sacaremos tres, este ya ha salido el flirteo ya ha salido, este ya quería salir quietas, vamos a sacar una, otra más por favor, aquí y vamos, vale pues lo siento han salido más vamos a ver qué nos tienen para este fin de semana, hay de todo tenemos la primera que es el flirteo regale a los demás su energía desenfadada la codependencia la dependencia afecta a su vida amorosa evidentemente tenemos que ser dependientes aquí está el amor de su vida el amor verdadero llegará para más de uno exprese su amor láncese del primer paso y la última es el engaño en esta relación uno de los dos porta la máscara del engaño déjame que miro vamos a sacar vale, sacerdotisa para algunos hay embarazo quien está buscando un embarazo lo consigue para el mes de julio para los otros hay un viaje y para algunos otros tienen que afrontar una situación que esperan ellos que se ven superados pues no, la van a poder superar van a tener esa fuerza necesaria para salir adelante también es este el mensaje así que esto es lo que nos dicen los ángeles del amor con ayuda de los arcanos mayores ¡Gracias! ¡Gracias!